Música Que suave y sutil es tu aroma en mi piel Me embriago de amor al sentirlo en ti Juave fragancia que me acerca a ti Y más tiempo a tu lado quisiera estar Que suave y sutil es tu aroma en mi piel Me embriago de amor al sentirlo en ti Juave fragancia que me acerca a ti Y más tiempo a tu lado quisiera estar Quisiera estar Acércate a mi dulce primor Y juntos los dos gozaremos así Tu suave perfume a rosas Que exhala tu cuerpo de diosa terrenal Que exhala tu cuerpo de diosa terrenal Ay, pero si será el repertorio de Manolo Cadillo Ajá No me extraña, no me extraña Será el repertorio de la catedral típico De la catedral que recordamos Que suave y sutil es tu aroma en mi piel Me embriago de amor al sentirlo en ti Suave fragancia que me acerca a ti Y más tiempo a tu lado quisiera estar Que suave y sutil es tu aroma en mi piel Me embriago de amor al sentirlo en ti Suave fragancia que me acerca a ti Y más tiempo a tu lado quisiera estar Y más tiempo a tu lado quisiera estar Quisiera estar Acércate a mi dulce primor Y juntos los dos gozaremos así Tu suave perfume a rosas Que exhala tu cuerpo de diosa terrenal Que exhala tu cuerpo de diosa terrenal Que exhala tu cuerpo de diosa terrenal Y deos Que exhala tu cuerpo de diosa terrenal Bravo, 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 bravo